muy buenas amigos vamos con jamón swap vamos con las limit orders que quiere decir que ya tenemos activado esto desde hace algún tiempo no había hablado todavía de ello pero vamos a hablar ahora si me notáis la voz un poco tomada es que tengo un trancazo como se suele decir por aquí que es un resfriado muy muy grande no no es lo otro es un resfriado ya os lo aseguro bueno vamos allá y perdonad de verdad para poder hacer limit orders lo primero que tenemos que hacer es entrar en esta pestaña aunque vamos a tener que hacer otras cosas más pero bueno vamos a empezar primero nos vamos a trade limit orders y como veis ya estamos aquí que ocurre que necesitamos algo de links bueno necesitamos créditos para poder poner esas limit orders esas órdenes límite como conseguimos esos créditos pues comprándolos con link tranquilos que jamón swap nos lo pone muy fácil y nos enseña paso a paso cómo debemos hacerlo si pinchamos aquí vais a ver que nos dice que un crédito cuesta 0.0 14 link y nos dice que no tenemos suficiente link vale pues entonces lo que tenemos que hacer es ir a comprar link vamos a comprar link y como veis bueno pues ya estamos aquí y porque os digo que lo hagáis así porque así os va a llevar al link v2 que es realmente el link que necesitamos de acuerdo porque podéis encontrar otro link creo que va a aparecer pero no me deje por mentiroso veis de hecho yo tengo ahí 1.19 link que esto es de otra estrategia que tengo ahí de inversión así que eso no lo voy a cambiar pero nosotros el que necesitamos es el v2 que es el que nos ayuda a trabajar con las órdenes límite y con el que vamos a pagar el oráculo de link de chain link vamos allá tenemos aquí tenemos matic vamos a ver cuánto podemos comprar con un matic 0.0 19 nos hace falta 0.01 así que 0 14 así que perfecto con esto podemos comprar y tenemos para unas cuantas órdenes vamos a darle swap y vamos a confirmar ese swap ya sabéis que a mí me gusta tocar esto para no pillarme los dedos vamos aquí opciones avanzadas que se me ha ocultado veis hoy está un poquito caro 44 así normalmente no tengo problema ninguno en jamón swap para completar mis transacciones bueno pues ya lo tenemos ya hemos cambiado un matic por 0.096 vamos a cerrar esto vamos a añadir la meta más no sé si lo tenía ya está vamos a cerrar aquí y como veis ya tengo en mi balance bueno pues volvemos limit orders vamos a comprar créditos vamos a comprar 5 vamos a comprar tres ahora mismo y el resto lo dejamos ahí vamos a darle aquí ya sabéis primero tenemos que aprobar el contrato podéis editar los permisos para que no se robe mucho vamos a darle aquí opciones avanzadas 39 que cambios hay hoy 35 así ya veis los saltos que hay de 40 a 30 en los fit de de polígono esperamos un poco a que se complete la operación perfecto confirmada ahora nos aparecerá aquí y ahora vamos a confirmar la compra antes hemos aprobado ahora vamos a comprar vamos a confirmar sabéis que hay muchas veces me lío órdenes avanzadas fijaos me ha puesto 10 y con eso no iba a entrar seguro vamos seguro 35 35 siempre poner más de 30 a menos que os ponga 40 o 50 entonces subirle un par de puntos y vais a ver cómo la operación se realiza mucho más rápido normalmente perfecto y como veis ya tengo tres créditos bueno pues como tengo tres créditos ahora vamos a buscar una operación que vamos a hacer bueno pues no sé si tengo por aquí perfecta usbc vamos a decirle que quiero las comprar a ver si tenemos los j chare por aquí quiero comprar o gastarme 25 dólares cuando el precio de j chare llegue a vamos a ver cómo está contra charles un momento bueno pues el precio de j chare ahora mismo está en 5 con 90 con 95 ha llegado a tocar fijaos aquí 4 con 58 aproximadamente yo le voy a poner un no sé comprarlo a 4 5 90 a 4 75 14 4 85 voy a comprar un poquito más arriba voy a comprar 4 85 creo que es un buen precio a ver 4 85 ahora mismo según esto me pone que el precio son 4 22 eso es lo que me extraña porque según esto no pero si este es el precio vamos a ponerle entonces vamos a ponerle 4 de acuerdo y así no nos pillamos los dedos vale tenemos aquí vamos a gastar un crédito la tolerancia a 0 5 el precio el impacto en el precio es 0 24 ya sabéis que hay muy 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 poca cantidad de toques esto vamos a poner 4 solo y bueno pues vamos a darle aquí a probar el contrato de usb c vamos a darle aquí editar el precio veis otra vez 40 44 44 arriba no suelo tocar aunque a veces creo que sería interesante también lo que me extraña mucho vale ya estamos está probado bueno aquí me dice que el precio del target es demasiado bajo por eso yo creo que me pone aquí el máximo al que podría poner yo le voy le vamos a poner entonces 4 punto lo que hemos dicho antes 75 por por ejemplo veis así si me deja crearlo vale vale por eso me extrañaba creo que este sería el mínimo que podemos poner vale porque si ponemos 4 veis que no nos deja si ponemos 4.22 tampoco pero si ponemos 4 25 vamos a poner 4 75 y voy a poner 85 vamos a poner 75 vamos a crear la orden confirmamos vamos a editar el precio del gas ya sabéis yo le subo 3 o 4 puntos siempre confirmamos bueno pues ya está ya está listo de acuerdo orden creada la podemos ver también y en principio ya no tendríamos que hacer nada más ya lo tenemos todo creado lo que no sé es donde aparece mi orden se aparece en algún sitio vamos a ver esto es para ocultar los datos y orden bueno pues se queda guardada en mí en mí están las acciones y listo creo que es así sí porque ya me han descontado como podéis ver aquí bueno pues ya está lo único que no sé es si aparece en algún sitio un segundito que lo pregunto bueno pues ya está ya lo tengo localizado aparecerían aquí qué pasa que tengo que refrescar la página porque a veces no aparece bueno pues aquí tenéis en la orden que tengo la cantidad de usdc que quiero gastarme al precio que he fijado y los siete días que tengo porque pone aquí siete días bueno pues de hecho aquí lo puedo eliminar incluso antes de tiempo si quiero puedo eliminarlo sólo he perdido ese crédito de acuerdo bueno pues como veis aquí nos dice que los créditos son pagados son usados para pagar el gas de la ejecución de la orden cada crédito nos permite una orden por un máximo de siete días si tú quieres incrementar el tiempo de esa orden sólo tienes que añadir créditos es decir en vez de poner uno aquí pones tres pues tendremos 21 días en los que permanecerá abierta esa operación y por último que es importante también también saberlo el 75% de esos links son para ejecutar esa orden y el 25% se utiliza para comprar jamón y quemarlo es decir ayudar a que jamón cada vez sea más escaso y que se vuelva bueno pues que no haya inflación que sea deflacionario total bueno pues ya tenemos nuestra orden puesta y a esperar a ver si a ver si se completa ya ya os comentaré en próximos vídeos nada espero que os haya gustado nos vemos en el próximo chao